La Alcaldía ha iniciado este viernes el pago del bono para las personas con discapacidad con el desembolso es equivalente a tres meses acumulados. El gobierno municipal de Santa Cruz de la Sierra depositó para que estos recursos fueran utilizados para cancelar ese bono de discapacidad de enero, de febrero y de marzo al Banco Unión, que es la entidad a la que deben apersonarse para poder recoger el cheque respectivo como establece la ley. La selección no la hacemos nosotros. Existe en el país un número cuyo registro lo tiene el Ministerio de Salud y es allá donde hacen la selección departamento por departamento, municipio por municipio. Y es una cosa que la manejan internamente ellos, por eso es que no es nuestra responsabilidad la selección, sino es una responsabilidad del Ministerio de Salud, como su pago es una responsabilidad del Ministerio de Economía.